...y lo condenaron... ¡No están retirando mi madre... ...es el guano de Gleava... Canteros de los ostrajes inmediatamente... ...ésclar sus ojitos... -...que dan en llorar... ... kalau no salir para bandera... ...es el CarIO move... ...Con el bizco... ...언chtthiso y sin mamargada. Si mi llama sale por suerte... ...así... ...me aparece la muerte... Cuarto de Mijalocobache, que se pronuncie, todos los gordos. Esa noche un saludo para todos, familia Flores. Cuarto de Carraco, sabrosos, sabrosos. No pongo disculpas, no pido perdón, pero les doy. Todos los agados, los ferris. De su copa, se echaba. La noche ya presente, dice... La historia. Como siempre, con Fortaleza. Por el placer de ser. La historia.